Bueno chicos, buen día, esta es la localidad de Pizagua, básicamente estoy mostrando lo que queda del museo municipal de Pizagua, una estructura muy grande, muy corroída por el óxido, ahí se aprecia restos del recubrimiento que tenía, en este caso de latas, ahí están, o de calamina, como se le llama. Fíjense como está de, de oxidado, no podemos entrar porque está cerrado al público, pero podemos dar una vuelta, fíjense las latas como están, wow, está pegando las olas. Ah, esta sí que me va a golpear. Ahí chicos, esa es la torre del reloj, la torre del reloj del siglo XVIII creo que es, XVII, ahí vale que lo vean. Bueno, también les cuento que en esta bahía, acá llegaron, fue el desembarco de Pizagua, de las tropas chilenas, que desembarcaron aquí como 25 barcos, incluyendo la covadonga, el cocrán, varios blindados que tenía en esa época, incluyendo el huáscar creo que también, cuando lo repararon estuvieron aquí, en el desembarco. Bajaron lanchas tipo esos botes, bajaron muchas lanchas desde cada barco, venía harto transporte, barco de transporte, por ejemplo el Lamar, el Matías Cauciño y varios más que no recuerdo. La cosa es que bajaron en hartos o muchos lanchitas y la infantería desembarcó en aquellas caletas de allá, en todo ese sector de aquí. Aquí también, aquí estaba defendido por los bolivianos y los peruanos, que bajo una pequeña y tenaz resistencia, creo que se rindieron y arribaron la bandera, qué sé yo, y ahí nos apropiamos de todo este sector, digamos, del sector de Pizagua. Bueno, básicamente eso chicos, bueno, volviendo al tema, aquí está el museo, como les digo, y ahí está la iglesia, la iglesia o la torre del reloj, que fue lo que se ve desde lejos, digamos, desde alta mar. Aquí yo entiendo que, bueno, al alba se tocó el zafarrancho de que venían barcos chilenos, y bueno, no sé a qué hora habrá empezado la pelea, tipo 10, 12, 11 de la mañana, pero la cosa es que vinieron y se embarcaron, y desde ese momento, que está esa banderita que está ahí, esa que está ahí, esa que está ahí, flamea en su lugar. Eso chicos, saludos, chao.